La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que hasta el 29 de enero todas las registradurías especiales, auxiliares y municipales en el Departamento de Santander extenderán su horario de atención al público. Este horario especial se llevará a cabo de manera continua de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche, los sábados 13, 20 y 27 de enero de 8 a 4 de la tarde. Así lo confirma el delegado departamental de Santander, Omar Vicente Guevara. Queríamos comunicarles que en el mes de enero vamos a tener de lunes a viernes una ampliación del horario de atención de servicios hasta las 7 de la noche. Ahí vamos a hacer entrega de documentos, tanto cédulas como tarjetas, igual trámites de tarjetas y cédulas y lo que tenga que ver con cómics de registro civil. Y los sábados 6, 13, 20 y 27 de enero vamos a tener un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde para prestar los mismos servicios. Esta iniciativa busca facilitar a los ciudadanos la realización de trámites de identificación, incluyendo la obtención de cédulas y tarjetas de identidad. Esto porque en el mes de enero sabemos la demanda que hay de tarjetas de identidad para ingresos a colegios de menores y instituciones educativas superiores. Se subrayó que la extensión del horario responde a la alta demanda de documentos especialmente de menores de edad, coincidiendo con el inicio de la temporada escolar.